Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino de Spire Cooler, el superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada. Bueno, mirad, hay un artículo de... vamos a leerlo, os lo voy a leer es un artículo del mundo deportivo, que suena interesante, lo escribe Javier Gascón, que es un redactor del diario lo voy a leer porque... quiero reflexionar un poco sobre la figura de Xavi Hernández y sobre el tema del fútbol o el tener que reinventarse este invento que algunos han... no paran de utilizar como artilugio intelectual barato de... claro, un equipo no funciona porque le han pillado el truco entonces como te han pillado el truco ya no funcionan cuando no saben que pillarle el truco al fútbol es muy fácil el fútbol no es un deporte de gran complejidad los mecanismos futbolísticos son muy parecidos siempre son muy parecidos ¿cuál es la diferencia siempre entre un equipo campeón y un equipo que no consigue lo que quiere en su juego? es como ejecuta el juego aunque le pillen el truco a ti te pillan el truco y te intentan desactivar pero si tú, en tu concepción de juego, eres superlativo da igual que te conozcan el truco ¿será que a Messi... a Messi no le han pillado el truco? o sea, el otro día cuando mete el gol contra el Inter Miami contra el Nashville dices, hostia, el gol típico de Messi se va con la izquierda hacia su izquierda se va con la izquierda 1, 2, 3, 4, pom y a la escuadra de su izquierda no cruzar el balón a la misma escuadra de su izquierda un chut típico de Messi que a veces es alto, a media altura a veces es raso dices, hombre ¿por qué Messi no se ha reinventado? ¿por qué Messi sigue haciendo esa jugada? porque la ejecuta tan bien que aún sabiendo que la puede ejecutar la hace a tanta velocidad y la ejecuta con tanta técnica y velocidad y todo que aunque sepas lo que va a hacer no te da tiempo por lo tanto no es un tema de que Messi tenía que haberse reinventado y dejar de ser zurdo es un tema de que si tú haces algo bien y siempre lo mejoras y lo llevas a la excelencia ese algo sigue funcionando no es cuestión de reinventarse cada 2x3 no es que el 4-3-3 es que ya me han pillado el truco con el 4-3-3 falso tú no estás ejecutando bien el 4-3-3 no es que te hayan pillado el truco es que saben cómo juegas y como no lo estás haciendo bien parece que te han pillado el truco hazlo bien y verás como incluso las medidas para que no te salgan las cosas bien no acaban funcionando porque lo estás haciendo bien al final esto no es un tema de reinventarse pero dice lo siguiente dice Javier Gascon dice a Xavi Hernández se le criticó en ocasiones la pasada temporada por jugar con 4 centocampristas en momentos clave Sergio Busquets Pedri González Franke Sille tras su lesión Frenkie de Jong y Gabi pero el técnico siempre defendió que el sistema que dibujaba en el campo no era un 4-4-2 ciertamente Gabi se colocaba de falso extremo en un 4-3-3 para luego en su movilidad hacia zonas interiores dejar paso a las subidas de Alejandro Valde eso para mí es un 4-2-2 pero bueno dice ante el Cádiz en la segunda jornada de la liga 23-24 Xavi ya no alineó a cuatro centocampistas sino a cinco De Jong Oriol Rumeu Pedri Ilkay Gundogan y Gabi y potenciar las conexiones entre ellos hizo variaciones tácticas perdón y para potenciar las conexiones entre ellos hizo varias tácticas que reflejan que el inmovilismo no va con él los rivales como se comprobó en Getafe y ante el propio Cádiz conocen el juego del vigente campeón y toca renovarse o morir es necesario para reconquistar la liga fijaros en el error de Javier en esta frase porque a veces yo creo que escribimos por escribir si Xavi le habían pillado el truco en Getafe que el problema de Getafe no es que le pillaran el truco a Xavi si a Xavi el problema era que le habían pillado el truco y aquí pega un cambio completamente diferente con cinco mediocampistas ¿por qué el Cádiz también le ha pillado el truco? ¿no veis que no tiene sentido? entonces dice es necesario reinventarse bueno entonces Xavi no es inmovilista se reinventa pero tampoco le ha funcionado la reinvención ¿por qué no le ha funcionado la reinvención? ¿será porque le han pillado el truco o será porque esa reinvención tampoco la han ejecutado bien? es que al final esto es un matiz que es muy importante no es un tema de reinventarse es un tema de que la propuesta que estés intentando ejecutar se ejecute bien porque al final señores esto es trigonometría pura esto es un rectángulo hay 22 tíos en el terreno de juego hay los espacios que hay hay la posibilidad de pases que hay en las configuraciones diferentes y aquí lo que manda es si eres capaz de ser rápido moviendo el balón con rapidez y precisión eso es imbatible te pillen el truco o no si tú juegas con un 4-3-3 y mueves el balón a gran velocidad y con precisión vas a acabar ganando el partido porque esa es la madre del juego la velocidad del balón no si es un 4-3-3 es un 4-3-3 la velocidad con precisión es lo que manda en el fútbol porque repito esto es trigonometría pura no hay mucho más es que me han pillado el truco del 4-3-3 no no estás ejecutando bien el 4-3-3 no lo estás haciendo bien no mueves el balón con suficiente velocidad para generar los espacios señores repito esto es un tema de espacios y trigonometría si yo muevo el balón rápido y descontrolo la defensa rival porque tienen que bascular y se descontrolan encuentro huecos y creo ocasiones esto no es dependiente del 4-3-3 del 3-5-2 del 4-2-3-1 señores esto es dependiente de ejecutar bien lo que haces dice el señor como se llama este señor Javier Gascon dice el entrenador Egarén se colocó a De Jong de central por la izquierda en una defensa de tres con Romeo de medio centro y Gabi, Pedri y Gundogan de interiores no fue un experimento sino la confirmación de lo que pasó en la segunda parte del coliseo Malfonso Pérez Muñoz en la primera jornada entonces con el partido atascado y uno menos por la expulsión de Rafinha sentó a Christensen en el descanso para que entrara un extremo Abde pero reubicando a De Jong como tercer central con Araujo y Koundé el holandés con metros por delante para sus conducciones marca de la casa y Romeo cubriéndole las espaldas si abandonamos su posición fue de los mejores en la segunda parte de Getafe aunque el 0-0 no se movió Xavi le gustó lo que vio y repitió el plan ante el Cádiz ahora de inicio invitado también por la baja por lesión de Araujo y De Jong volvió a brillar esta vez al lado de Koundé y Christensen bueno es que De Jong con Koeman brillaba de central cuando jugaba con tres centrales en el medio dice esta fórmula puede ser ideal para que puedan jugar juntos los cinco centrocampistas citados es que aquí es donde está el punto Xavi se intenta reinventar o Xavi intenta juntar a sus jugadores favoritos y por eso cambia el dibujo dice la llegada de Gundogan hizo pensar a más de uno que Gaby podía ser el sacrificado pero la energía del canterano y también su talento es fundamental para el Barça ante el Cádiz se colocó de interior por la derecha no tocó bola dejando su antigua posición en la izquierda para un balde ya convertido en un extremo más que en lateral sí un extremo más que en lateral no hizo las dos cosas hizo de lateral y de extremo de Romeu tampoco se puede prescindir porque garantiza el equilibrio defensivo con su capacidad para recuperar balones esto sí que es cierto que Romeu está brutal dice y queda en Pedri y Gundogan la conexión clave que quiere explotar Xavi a la espalda de Lewandowski en este nuevo Barça pese a aquellas modificaciones en Getafe José Bordalás logró crear un controlcircuito que provocó que el canario y el alemán solo se encontrarán en siete ocasiones en los 78 minutos que disputaron juntos por lo tanto no es un tema del dibujo el dibujo el otro día contra el Cádiz funcionó el otro día contra el Getafe no es un tema de la ejecución el otro día se ejecutó mejor que el día del Getafe es tan simple como eso es un tema de ejecución no de dibujo dice en el estadio olímpico de Munchuic contra el Cádiz los movimientos fueron mejores ejecución los movimientos fueron mejores ya te lo está diciendo él y ya combinaron en 26 ocasiones una de ellas para que Pedri marcar 1-0 y desatascara el partido tras asistencia de Gundogan dice el funcionamiento de este 3-4-3 no es perfecto como se evidenció con un par de transiciones rápidas del Cádiz que pudieron ser gol no dos pudieron ser gol una por error de Valde no por transiciones del Cádiz toca ajustarlo pero lo importante es que los rivales ya no pueden preparar los partidos ante el Barça pensando solo en contrarrestar el 4-3-3 del pasado curso porque se pueden encontrar con otro u otros dibujos distintos especialmente si llega a Joao Concelo un lateral multiusos que ofrecerá más opciones tácticas falso falso los equipos rivales se están cerrando no están cortocircuitando ni el medio campo ni la salida de balón tanto Getafe como Cádiz lo único que hicieron fueron encerrarse y les daba igual si el Barça jugaba con 3 centrales 8 centrales 20 delanteros el Cádiz el Cádiz y el Getafe estaban únicas y exclusivamente centrados en defender por lo tanto señores del mundo deportivo no es un tema de dibujo no es un tema de seguir incorporando extrañezas tácticas para ver si el equipo rival se desconcierta porque según como plantea el rival el partido no le va a desconcertar si va a poner el autobús le da igual lo que tú hagas en ataque o cómo configura esto de tu equipo ellos van a poner el autobús lo que tiene que hacer el Barça es definirse en un estilo ejecutarlo bien mejorarlo hacerse buenos y que eso incluya sobre todo velocidad en los movimientos del balón con precisión y mucho ritmo repito no de correr de mover el balón siempre con líneas de pases abiertas y con automatismos para que los pases se puedan hacer al primer toque es decir que yo hago el pase hacia un sitio porque sé que ahí sí o sí hay un tío ¿por qué? porque hay un automatismo creado es así de simple no hay que rebuscar tanto en la reinvención es que hay que reinventarse no, hay que ajustar cosas tácticamente todo el tiempo eso está claro pero hay un hecho fundamental si quieres ser un gran equipo mueve el balón rápido y con precisión y genera automatismos y con eso da igual que juegues con el 4-3-3 el 3-5-2 es que es igual vas a desarborar a tu rival porque no van a poder seguir el ritmo de la pelota porque la pelota siempre corre más que el jugador señores nos vemos en el próximo vídeo vuestro amigo vecino es Parcule el superior del Barça que no sirve para nada chao suscríbete suscríbete yo soy el spider y soyActo suscríbete yo soy el spider y soy捧 Gracias por ver el video.